Disculpa, ¿puedo usar audífonos? Es que no escucho muy bien. Sí, 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 como usted prefiera. Gracias. Si usted es que nos escuche y que lo escuchemos a usted también. Ok, bueno, pues ahí nos escucha bien. Claro, muy bien. Perfecto. Nosotros también la escuchamos. Bueno, pues bienvenido, Luis Manuel. Me presento, soy Liliana Martínez, directora de Participación Ciudadana y también me voy a permitir presentar al panel. Está conformado por el consejero electoral, maestro Francisco Bello Corona y el ingeniero Juan Carlos Bacabel Montes, titular de la Unidad de Informática y Estadística y su servidora. Y también para constancia señalar que son las 15 horas con 3 minutos del día 7 de diciembre de 2023 y le damos la más cordial bienvenida, Luis Manuel. Y ahora, pues me voy a permitir señalarle cuál va a ser la mecánica de esta entrevista. Le vamos a formular una pregunta a cada uno de los panelistas. En caso de que se unan las otras dos personas, pues se les va a formular la misma pregunta por cada uno de nosotros. Para poder contestar va a tener hasta dos minutos. Aprovecha de favor bien su tiempo. Le queremos conocer en esta etapa de entrevistas, de eso se trata, de conocerle y de que por favor nos conteste a partir de sus experiencias, de una vivencia que haya tenido conforme a la pregunta que le estemos realizando. Queremos saber cómo ha enfrentado alguna situación particular que se ajuste a el cuestionamiento que le vamos a hacer. Y también, pues bueno, creo que sería oportuno que pues también nos dé una amplitud en su respuesta que nos permita conocerle. En caso de que se pase del tiempo, pues le estaremos indicando para ajustarnos a los tiempos de la entrevista. ¿Alguna duda que tenga? No, ni una. Perfecto. Me voy a permitir iniciar yo con la pregunta. Posteriormente será el maestro Bello Corona y por último el ingeniero Juan Carlos Baca. La pregunta que le hago, Luis Manuel, es la siguiente. Por favor, compártanos una experiencia donde haya tomado una decisión exitosa. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cuál fue la postura de usted? Y algo que nos permita de alguna manera medir por qué esa decisión fue exitosa. Si tiene algún indicador de por qué esa decisión que usted tomó fue exitosa. Adelante, Luis Manuel. Tiene hasta dos minutos. Ok. Cuando estuve trabajando de auxiliar de logística en el Instituto Electoral aquí del Estado de México, mi jefa inmediata era la vocal de capacitación y en ese momento ella se encargó de hacer el PREP. Cuando ella estaba realizando el PREP, me encargó que yo realizara el recibo de los paquetes electorales. Entonces, yo junto con mis compañeras, bueno, yo era el de cargo y le pedí apoyo a mis compañeras para que ellas hicieran cargo de todas las mesas y pudieran recibir en orden todos los paquetes electorales como en forma vayan llegando. En ese momento también realicé una pequeña hoja en la cual coloqué los números de las cajas que estábamos recibiendo y que ellas fueran colocando los que llegaban y los que no llegaban. Al final, con esa hoja la relacioné con el almacén electoral y en ese momento vi que coincidió todo. Entonces, por eso fue un gran éxito y un gran asiento. Muchas gracias, Luis Manuel. Corresponde el turno al consejero Bello. Adelante, maestro. Gracias, maestra Liliana. Buenas tardes, Luis Manuel. Buenas tardes. Una pregunta para que me comentes alguna situación donde hayas tenido que realizar alguna negociación. Lo que quiero saber es ¿qué estrategias usas tú para convencer a la otra persona o las otras personas de tu postura? Puede ser en cualquier ámbito electoral o académico, donde tú quieras. ¿Qué estrategias usas para convencer a la otra parte en una negociación? Adelante. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Luis Manuel? Ok. Yo he sido CAE. Entonces, como saben, que el CAE en la primera etapa y la segunda etapa es muy, muy difícil tratar de convencer a la gente. Y más como en esta, ahorita, en estas próximas elecciones que van a ser cinco. Entonces, cuando ellos han tenido mucha gente, han salido insaculados muchas veces y han tenido las experiencias, como en esta ocasión, de tener cinco votaciones y salir muy tarde de las casillas. Yo lo que les comento a estas personas es que si tienen una buena capacitación y si tienen una persona como yo que los voy a guiar, siempre les digo, yo les prometo que antes de las doce, como en este caso, antes de las doce salen. Si no salen antes de las doce, me dejan el trabajo. Y es siempre lo que les aporto la confianza a la gente para que la gente me apoye. Yo lo que les digo, realmente, ustedes lo que están apoyando es al país, no a mí. Pero me gustaría más que también me apoyen a mí para sacar el trabajo, tanto ustedes como nosotros. Y a ustedes, así como se gustaría irse temprano, a mí también me gustaría temprano y no estar toda la noche contando y recontando y recontando votos. Lo que yo me gusta es aportarle mi confianza a la gente para que la gente, pues básicamente a mí confíe en mí. Muy bien, Luis Manuel, muchas gracias. Sí. Es cuanto, maestra Liliana. Muchas gracias, consejero Bello. Para constancia, señalo que Alejandro, se identifica aquí en la pantalla como Alejandro, ingresó a las 15 horas con 7 minutos. Y bueno, en virtud de que se está uniendo a este programa, en el panel de entrevistas, le doy la bienvenida y también darle las indicaciones que ya se señalaron. Le comento que cada uno de los panelistas le vamos a hacer una pregunta a usted y también a Luis Manuel, que está en este panel. Para contestar la pregunta, tiene usted hasta dos minutos. Queremos conocerle, queremos que nos comparta desde sus experiencias, no desde algo hipotético, sino algo que nos permita conocerle más a profundidad. Y también, pues bueno, que ocupe bien su tiempo, porque si nos contesta en 20 segundos, pues también es poco el tiempo para poder hacerle una valoración. Entonces, si se llegara a pasar, pues también le estaremos indicando para tener presente los plazos de esta entrevista. Le voy a formular la pregunta que ya le había formulado a Luis Manuel y para que se una usted a este panel de entrevistas. La pregunta es la siguiente. Por favor, compártanos una experiencia en donde haya tomado una decisión exitosa. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Por qué considera usted que fue exitosa? ¿Algún indicador que nos pueda decir que justamente, pues fue algo favorable lo que usted decidió? Adelante, Alejandro. Ok, me presento. Mi nombre es Alejandro Fierro, abogado. Y por lo general me dedico al servicio público de la administración. Soltero, no tengo hijos. Y, bueno, sí, gracias por la palabra. En función de una experiencia exitosa. Bueno, algunas implementaciones que hemos hecho estando dentro de la administración pública es desarrollar a veces sistemas para aminorar tiempos de respuestas, sobre todo para la ciudadanía. ¿Qué es esto? En algún momento en Nicolás Romero, estando como jefe de departamento de ferias y eventos, teníamos que tener todos los expedientes de las personas que se dedican a las ferias. Por lo regular, los señores no tenían el seguro que cubría. Les salía muy caro. Por lo tanto, lo que se implementó es que se unieran por grupos para que no tuvieran que hacer pagos excesivos por cada uno de los juegos. y se les hizo un acercamiento con una aseguradora para que pudieran tenerlos completamente como feria para la ciudadanía y estuviera cubierta. Esa es una de las implementaciones. Otra de las implementaciones fue esto. Como jefe de constancias en Naucalpan, también se implementó tener las fotografías digitales. el proyecto duró poco tiempo, pero para que la ciudadanía ya no gastara en pagar una fotografía para darle su constancia domiciliaria, era implementar una cámara digital como es un servicio que se le da la ciudadanía para su constancia domiciliaria y es personal que fuera, que acudiera, se le tomara digitalmente y llenara la institución. Obviamente ya la podríamos tener digitalizada. Fue un proyecto que fue piloto. No lo implementaron como tal, pero fue servicial en su momento. Nada más un programa piloto ese. Gracias Alejandro. Y correspondería ahora la pregunta del consejero Francisco Bello. Gracias Nuestra Liliana. Alejandro, buena tarde. Muy buena tarde. La misma pregunta que le hice a Luis Manuel hace un momento. me comentes en un caso concreto frente a una negociación ¿qué estrategia o estrategias usas tú para convencer a la otra parte o a las otras personas? Con un ejemplo, un caso concreto. Tuve esta situación y lo que hice, mi estrategia fue esta para lograr convencer a los otros. Adelante Alejandro hasta por dos minutos. Ok, muchas gracias consejero. Perdón, también me ofrecí una disculpa por el tiempo por los sistemas que se cayeron. Entonces tuve que trasladarme de un lugar a otro para poderme conectar. Concreto, estando igual en la administración pública me ha tocado estar no en conflictos y dirimir directamente la ciudadanía hacia nosotros en cuestiones de a veces de paso, de desarrollo o de algunas de las otras problemáticas que se conjeturan haciendo municipio. En vía pública principalmente es poder mover a la gente cuando se nos presentó el lugar de la edificación de toreo para la plaza comercial. Tuvimos que mover a mucho personal, a mucha gente ambulante y puestos que estaban alrededor del CETRAM que se construyó. En ese tiempo nos tocó tener que hablar con y dialogar tanto con la ciudadanía como con los comerciantes para poder llegar a un acuerdo y no retirar con fuerza pública sino que ellos ya solitos se pudieran retirar. Nosotros solamente tuvimos que mover los puestos fijos que se encontraban pero la gente en su momento liberando todo el espacio. Ese es uno de los ejemplos que tengo a la mano y otro es cuando tuvimos que desarrollar y liberar un espacio afuera del mercado municipal que es cabecera estaba delimitada el estacionamiento pero la reja estaba a la mitad de la banqueta. Tuvimos que trabajar con los locatarios que nos permitieran poderlo recorrer. Fue un trabajo excepcionalmente bastante tiempo nos llevó las pláticas pero se pudo lograr sin mayores conflictos que en su momento se explotaron. Gracias Alejandro es cuanto maestra Liliana Muchas gracias consejero Bello y ahora tocaría el turno de formular su pregunta al ingeniero Juan Carlos adelante ingeniero gracias maestra Luis Manuel y Alejandro bueno la pregunta que yo les haría va en sentido de trabajo en equipo tienen dos minutos para poder hacer su respuesta o darnos a conocer su respuesta la pregunta es la siguiente relate alguna ocasión en que tuvo que colaborar con personas de personalidad y opinión muy distintas a las de usted primera pregunta cómo logró coordinar esos esfuerzos y si considera que logró superar las diferencias y se trabajó en equipo para esto le pediría a Alejandro nos dé su respuesta y después a Luis Manuel adelante gracias bueno en mi caso para el desarrollo que tengo juego fútbol americano entonces me ha tocado trabajar en equipo esa es una parte fundamental de nosotros siempre vas a tener compañeros que mejor no conjeturen contigo o no les gusta la forma en que pero pues tienes que trabajar en equipo para un desarrollo general en cuestión de mis experiencias estando sobre todo como locador e inspector en algunos casos siempre habrá compañeros que no les guste hacer el trabajo y pues van a chocar conforme a lo que tienes que hacer es tratar de lidiar con ellos en cierto aspecto y tratar siempre de sacar el trabajo para puntualizarlo aunque realmente alguno de los dos puntos no nos guste siempre es hay que ceder para que podamos contar con un tren porque si el tren siempre está cargado hacia un lado pues se puede desbarrancar entonces es llegar a un punto medio de pláticas sobre todo hablarlo y dirimir algunas controversias de puntos de vista como siempre va a ser trabajar vamos a quitar no sé como los ejemplos de la pública ahorita vamos a quitar al señor y mejor cuando lo recorremos es que tenemos que quitarlo perdón está trabajando vamos a recorrerlo y deja de estorbar en cierto aspecto a la ciudadanía sin llegar a mayor problemática eso es siempre va a ser porque también es conducente ser rajatabla para las circunstancias de lo que tenemos marcado pero la ciudadanía también tiene derechos para poder laborar legalmente ¿no? entonces eso es un ejemplo de poder trabajar siempre en equipo con los compañeros que te toquen dirimir a veces las controversias que se suscitan por puntos de vista que a lo mejor de apreciación que no puedes tenerlo gracias gracias Alejandro en orden Luis Manuel por favor como les comentaba fui auxiliar de logística en el IEM cuando subí a cargo ya de lo que les comenté de recibir los paquetes electorales en ese momento también tuve el cargo de recibir tabletas que les entregaban a los CAES entonces mi jefe inmediato me dio 20 personas a cargo en esas personas a cargo se encontraba una persona que era de rango más alto que yo me molestó que yo fuera el que estuviera a cargo en ese momento y entonces cuando hice mi reunión de equipo para decir los puntos cómo íbamos a trabajar la persona esta me empezó a decir que no estaba bien así que no estaba bien así como yo quería hacerlo pero lo que esa reunión era abierta entonces encontraban muchas personas las cuales como vieron cómo trabajaba ellos me apoyaron a mí entonces ahí estaba la otra persona la retiraron de mi equipo y yo coordiné todo con las personas que ya estaban dispuestas a trabajar conmigo que eran todos excepto esa persona y todo me salió muy bien todo recibí muy bien mis paquetes electorales y también mis tabletas y lo principal es no entrar en conflicto con los compañeros o gente que tienes a cargo porque realmente nuestra principal razón es sacar el trabajo gracias Luis sería cuánto de mi parte muchas gracias ingeniero pues hemos llegado al fin de este panel de entrevista gracias por el interés en participar en este concurso para ocupar una vocalía del IEM Luis Manuel Alejandro mucho éxito y para constancia señalo que este panel de entrevista concluye a las 15 horas con 21 minutos del día 7 de diciembre de 2023 buena tarde a todas a todos muchas gracias buenas tardes